Hermanas, hermanos y hermanas en Cristo, gracia y paz a ustedes del Dios nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, cuando Jesús iba a la casa de un líder de los fariseos para comer en el reposo, le observaban a él de cerca. Ojalá, si tuviera yo una mente que funcionara como la de Jesús. Si todo el mundo está mirando a él, esperando que cometiera un error, listo para abalanzarse sobre él y darle una reprimienda pública, están dispuestos a avergonzarlo porque su honor público es tan alto que cualquiera que lo derribe, aunque sea un escalón, se va para ver un aumento dramático en su estado público. Pero, con todos los ojos observándolo, tiene una audiencia involuntaria. En un golpe rápido de lengua, de repente los cazadores se convierten en cazados. Justo en ese momento, frente a él, había un hombre que tenía hidropecía, y Jesús preguntó a los abogados y a los fariseos, ¿Es lícito curar a la gente en el reposo o no? Pero, se quedaron en silencio. Entonces, Jesús le tomó y le sanó, y le envió por su camino. Y entonces les dijo, Si alguno de ustedes tiene un niño o un buey que se ha caído en un pozo, ¿no lo sacarás inmediatamente en el día del reposo? Y no pudieron responder a esto. Estos son los versículos que se eliminaron de la lectura del evangelio de hoy. Pero, al igual que el domingo pasado, Jesús le da la vuelta a los llamados justos. Él prueba que su camino justo no es tan justo como ellos piensan. Ojalá tener una mente rápida como la de Jesús, o la jugosa satisfacción que proviene de poder darle un merecido público a un snob arrogante. Y, luego recuerdo que fue esa mente rápida la que contribuyó a que lo clavaron a un árbol y lo crucificaran. Y pienso, bueno, tal vez no. Tal vez sea lo suficiente bueno como para ser solo un testigo. En cualquier caso, sin inmutarse por sus ojos vigilantes, Jesús comienza a observarlos a ellos. Así como Jesús ve al leproso pasado por alto, la mujer torcida, la gente pequeña sin importancia, Jesús ve como los invitados conscientes de su estatus en esta comida compiten entre sí por los mejores asientos, que, en este caso, serían las más cercanas a la mesa del antifitrón. Y pienso, ¿qué carga debe ser vivir en una sociedad donde la vida y la muerte, donde la supervivencia básica, se basa en que tan bien puedes jugar el juego del estatus? Supongo que aquellos que disfrutan de un desafío pueden encontrar divertido este juego de superioridad. Pero para mí, eso suena agotador y una pérdida de buena energía. Claro, un desafío de vez en cuando ayuda a mantener la vida interesante, especialmente si te ayuda a conocer a otras personas y todos se benefician juntos, en una situación en la que todos ganan. Pero esa no parece ser la situación aquí. En esta comida, habrá ganadores y perdedores, honrados y humillados, pero no por una buena razón. Fue simplemente un mal caso del pueblo de Dios golpeándose unos a otros, lo que ciertamente no honró a Dios. Siempre listo con una cita bíblica sarcástica bien colocada, Jesús amplía cierta cita de Proverbios 25. No te pongas adelante en la presencia del rey o estar en el lugar de los grandes, porque es mejor ser dicho, sube acá, que ser puesto más bajo en la presencia de un noble. Como personas que se enorgullecían de conocer la Escritura mejor que todos los demás, estos invitados ya deberían haberlo sabido. La humildad es una cualidad piadosa, tanto como es ser honorable. Sin mencionar que también es una mejor manera de tener los ojos de todos en ti, como eres públicamente honrado, asumiendo que te gustan esos juegos tontos. Sí, Jesús tenía una habilidad con el sarcasmo y también tenía una manera de encontrar esos momentos enseñadoras para ayudar a las personas a ver el panorama general de la misión de Dios en el mundo. Jesús dijo también al que le había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos o a tus hermanos o tus parientes o vecinos ricos en caso de que te inviten a cambio y serías recompensado. Pero cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, cojos y ciegos y serás bendecido porque ellos no te la pueden pagar, porque te será pagado en la resurrección de los justos. Dado que la palabra hebrea para bendito también se puede traducir como feliz, creo que Jesús estaba citando otro proverbio en el capítulo 14. Los pobres son despreciados incluso por sus vecinos, pero los ricos tienen muchos amigos. Los que desprecian a su prójimo son pecadores, pero felices son aquellos que son amables con los pobres. En un mundo que anhela la felicidad, pero evita la humildad, Jesús dice que la felicidad y la humildad van de la mano. Hay una congregación que conozco en Michigan que hizo un trabajo increíble trabajando con los pobres y los sin hogar. La congregación realmente construyó una reputación de amabilidad y dignidad humana varias veces al año. Recibió a más de 40 personas sin hogar durante una semana preparando comidas caseras y desayunos. Al final de cada semana, los miembros estaban exhaustos, pero felices, bendecidos. En esa misma congregación, había una larga tradición de tener un programa de adviento para mujeres. Los hombres no vinieron, demasiados tapetes. Los azafatas decoraban mesas e invitaban amigos. Todos escucharían un orador de adviento, compartieron golosinas horneadas, y al final, se fueron a casa exhaustos e infelices. De todas las murmuraciones y competencia por el mejor lugar en la mesa, el mejor decoración, la porcelina más fina, y por supuesto, quién preparó la mejor comida horneada, la competencia se volvió tan feroz un año que la congregación casi se derrite. Demasiados se sienten excluidos, otros avergonzados por lo que podían y no podían hacer. Aparentemente, algunas mujeres sabias intervinieron. Al año siguiente, las decoraciones se hicieron al mínimo y no se permitieron porcelina fina. El programa fue abierta a los hombres y enfocada en el mensaje de Dios y a convertir la comida buena con toda la comunidad invitada, y digo toda la comunidad. Ya no se requieren invitaciones especiales. Lo sé porque ese fue el año en que me invitaron a ser uno de los oradores. Cuando nos enfocamos en el estatus, cuando funciona como nuestra estrategia de supervivencia, las cosas siempre salen mal. Personas, todas hechas en la imagen de Dios, son pisoteadas y la dignidad humana es degradada. Nos saca a relucir lo mejor del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando caminamos por el mismo camino de Jesús, cuando permitimos humildad, permitimos que la visión de Dios en nosotros como hijos amados gobierne nuestros corazones. No debemos temer la palabra insensible del que está atrapado en el estatus. Basado en la historia que compartí, nosotros como discípulos no siempre hacemos eso, incluso cuando sabemos y hemos hecho mejor. Hay momentos en que necesitamos dar un paso atrás y arrepentirnos para experimentar la vida de nuevo desde la perspectiva de Dios. Una perspectiva que ganamos cuando aceptamos la invitación misericordiosa de Dios para cenar a su mesa y recibir el perdón de Dios. Se necesita humildad para recibir los dones de Dios. Pero benditos, felices, sean los humildes. Porque han visto con los mismos ojos de Jesús a la expansión del amor y la gracia de Dios. No solo para ellos mismos, sino también para todos. Amén. Amén.